No tengamos que empezar a aislar para el cambio, sino que tengamos ya que haga posible que cumplamos con las expectativas que... Esta comisión consultiva que se realizó hace algunos minutos y que ustedes pudieron ver a través de nuestra señal, escuchemos parte de su pronunciamiento o declaraciones. Leyes como la ley de amnistía, que atienda todo lo que es el tema de la persecución de los presos políticos, de los exiliados, es una prioridad. Una ley de emergencia social que atienda lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela en este momento por todas las cosas que sabe la opinión pública, pero especialmente en el campo de medicina, de alimento, etc. Una ley que impulse la producción nacional, que aspiramos a aprobarla como una ley orgánica a los efectos que sirva como ley rectora, de manera que se crean las condiciones para que la producción nacional, que es la única que en el fondo puede resolver el problema de falta de alimentos y de medicamentos y de tantas cosas en el país, le sirva de base a quienes quieren, tanto en Venezuela como incluso quienes están afuera pero quieren invertir en Venezuela, vengan a contribuir a la reconstrucción de la economía nacional, produciendo bienes y servicios en el país. Son leyes fundamentales, por supuesto, las comisiones permanentes plantearon una cantidad de proyectos de leyes, la ley de ciencia y tecnología, leyes que tienen que ver con la descentralización, con el tema ambiental, con el tema de la seguridad personal, pero la Junta Directiva le va a corresponder de ese grupo de leyes que ellos plantearon, un grupo grande como de 50 proyectos de leyes, realmente hacer un filtro que se llama reglamento interior de debate, el programa básico legislativo anual, que es el que nos corresponde aprobar desde la Junta Directiva. Diputado, ¿y en cuánto tiempo o en cuántas, dentro de cuántas sesiones vendría entonces a iniciar la discusión de estas leyes que son prioritarias? Bueno, nosotros creemos que quizás en 15 días ya comenzamos a considerar las materias que hemos aprobado en el día de hoy, una vez que la Junta Directiva haga la agenda definitiva. Durante la jornada se hizo mucho énfasis en tratar de estudiar las razones del éxodo y las condiciones en que se encontraban muchos venezolanos en el extranjero. En una rueda de prensa dada por el presidente de la República en horas del mediodía, decía que el éxodo de venezolanos no era tal, que las cifras se estaban abultando. Estamos acostumbrados a que el presidente diga cosas totalmente distintas a lo que los venezolanos y el mundo están viendo. El hecho de que el presidente Santos haya tenido que trasladarse a Cúcuta y el presidente Temer de Brasil haya tenido que ir a Guavista para atender la presión de la llegada de venezolanos que se están yendo por todas las razones que ya sabemos, es la mejor manera de desmentir lo que dijo el presidente Maduro. Yo pienso que el presidente más bien debería plantear qué medidas está pensando él para que los venezolanos tengan confianza en Venezuela y en vez de irse, se quieran quedar aquí para construir sus sueños. Por eso estamos obligados a crear desde el Poder Legislativo y de toda la sociedad democrática venezolana las condiciones para el cambio político, que es una precondición para que el venezolano no solamente no se vaya, sino que esté orgulloso de poder realizar sus sueños dentro del país y que no estemos dando el espectáculo que estamos dando en el mundo cuando los presidentes de los países vecinos tengan que ocuparse personalmente del tamaño de la crisis humanitaria que ha generado el fracaso del modelo que representa el presidente Maduro. ¿Qué rol tendría en esta estructuración de la agenda legislativa anual la extinta o no se ha creado nuevamente, no sé, la comisión de legislación? ¿Esa comisión va a retomar su trabajo este año para asesorar a la Junta Directiva? Sí, por supuesto, va a tener un rol importante. Como ustedes saben, hasta que asumir la presidencia de la Asamblea, presidida la Comisión Ordinaria de Legislación, la vamos a activar precisamente para hacerle seguimiento a la agenda que se acuerde, de tal manera que tendrá esa función muy importante, tanto en cuanto al cumplimiento como en cuanto a asesorar en relación a la calidad de los proyectos de leyes que se discutan. ¿Va a tener la seguridad por usted? No creo que sea presidida por mí, pero no hemos definido todavía quién la va a presidir a los efectos de que la ocupación que yo tengo como Presidente de la Asamblea Nacional no vaya a afectar el buen funcionamiento de esa comisión. ¿Cómo va a tener una sesión en la semana? ¿Va a ser suficiente para todo el trabajo que ustedes están previendo o que van a alcanzar este año? ¿O van a ampliar a dos sesiones? Ese es un tema que tenemos que ver porque el trabajo legislativo implica que las comisiones funcionen. Entonces tenemos que darle un día, por lo menos, al trabajo de las comisiones y otro día el de las sesiones. Ese es un tema que vamos a ver en la Junta Directiva y vamos a oír la opinión de los presidentes de las comisiones permanentes para ver cómo lo resolvemos en cuanto al tema del tiempo. Diputado, quisiera aprovechar para ver si nos puede brindar información sobre cómo avanzan las discusiones a lo interno de la mesa de la unidad para fijar posición y qué decisión se va a tomar para asumir la convocatoria de elecciones el 22 de abril y si se sigue o ya se tiene una decisión en torno a si se va a participar o no y si se va a escoger un candidato unitario. Sí, realmente no soy vocero de la mesa de la unidad democrática. Entiendo que ellos van a dar una información al país en los próximos días, ojalá que sea muy pronto, porque mucha gente está esperando esa definición y prefiero esperar el pronunciamiento de la mesa de la unidad democrática sobre ese tema. Diputado, quería aprovechar la oportunidad para consultarle su opinión sobre la posible expulsión o retiro del gobierno, la presencia del gobierno venezolano ante la cumbre de las Américas. Bueno, esa es una decisión que toman los integrantes de esa cumbre. Es lamentable que eso ocurra porque quedaría fuera la representación venezolana, pero tiene mucho que ver con el rechazo que están haciendo todos esos países a la violación de los valores democráticos en Venezuela. Eso es lo que está en juego, una manera de expresar su rechazo a la falta de democracia real en el país, y lamentamos que eso haya ocurrido porque Venezuela siempre, tradicionalmente, ha jugado un papel muy importante en esas cumbres. También escuchaban las declaraciones del presidente del Parlamento venezolano, diputado Omar Barbosa, quien ha manifestado incluso ya su decisión en relación a esta elección convocada a presidenciales el próximo 22 de abril. Ellos han indicado que a él no le compete la vocería por parte de la Unidad Democrática. No obstante, no descartaba que en las próximas horas se digan algunos anuncios sobre la incorporación o no en este proceso electoral por parte de estos factores opositores del gobierno de Venezuela. Es parte de la información. Nosotros despedimos el presente contacto informativo. Reporta Andrés Fornerino desde Caracas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!